Cuando yo vi tus ojos a asomarse a los míos Me dio una escalofría de felicidad Y privada el sentido, vine al suelo a parar Ahora comprendo, centraño, que hasta no ver tus pestaños Tenía yo de la araña en el corazón Ole con ole, bocita, ole tus ojos negritos Lo bonito, lo bonito, bonito que soy Cariño por tu salud, mírame, mírame más Mira que si no me mira la carne yo a ti ya me voy a arrancar Que yo no tengo otra luz más que la de tu mirar Y si me dejas oscura haré una locura que va a asesorar Mírame, mírame y después a rabia quiéreme Con igual frenecí que te miro y te quiero yo a ti Oliva y a castaña por tus ojos rajados Que los llevo clavados en mí, dígalos y Y que me han enseñado a llorar y a reír Viva que vivan tus pisos, que son pa' mí el paraíso Y que porque Dios lo quiso lo vi y me morí Ole tus ojos morenos, que banda y que veneno Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno pa' mí Cariño por tu salud, mírame y mírame más Mira que si no me mira la carne yo a ti ya me voy a arrancar Que yo no tengo otra luz más que la de tu mirar Y si me dejas oscura haré una locura que va a asesorar Mírame, mírame y después a rabia quiéreme Con igual frenecí que te miro y te quiero yo a ti Ole guía, ole guía, ole guía No me dejes vivir, por Dios, de mirar